Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XC2, XC4 y MySQL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos comenzado a crear nuestro reporte de clientes vamos a darle una revisadita a nuestro reporte de clientes, vamos a ir acá al report library y aquí vemos que hay uno que se llama report1 y otro report2, ok? Nota que el report2 es precisamente nuestro reporte de clientes, ok? Vamos entonces a report2 a colocarle acá en el nombre, reporte cliente reporte cliente, así, esto lo vamos a utilizar más adelante, ok? Ahora ve, acá te puedes dar cuenta que tenemos especie de unos bordes, nosotros podemos ampliar, podemos también de igual manera bajarlo, recortarlo un poco, trabajar con estas bandas e incluso podemos trabajar aquí con la región, lo llevamos hacia los lados, a tratar de colocarlo lo más pegadito posible para que ocupe la mayor cantidad de la página, ok? aquí con control flechita derecha, podemos hacerlo y aquí con control flechita izquierda para que quede más o menos allí en los bordes, aquí más o menos esté en el borde y nos faltaría colocarlo acá arriba ahora, bueno, subimos un poco, ok? lo subimos a vista acá control control flechita hacia arriba y está en los bordes obviamente tenemos que cuadrarlo hacia acá abajo control flecha hacia abajo ahí tenemos entonces lo que es nuestro reporte lo que es nuestro reporte, vamos a darle a guardar también podemos hacer lo siguiente, si venauta esta parte de acá del texto podemos justificarla que en vez de que vaya al centro vaya hacia la izquierda ok? estos títulos los podemos cambiar el texto razón social clientes y le pongo razón social nada más aquí el ciudad clientes lo cambio por ciudad 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 y teléfonos clientes por teléfonos teléfonos obviamente también podemos correr estos títulos juntos junto con sus campos nota que aquí está una herramienta de zoom para hacer zoom a la página ok? podemos hacerle un zoom mayor y nota que aquí tenemos una rayita acá vamos a ver si la podemos distinguir vamos a bajar esto un poquito más para que se pueda distinguir la rayita aquí la tenemos entonces esta rayita la podemos extender a lo largo y tratar de cuadrar los campos dependiendo a el tamaño de la fuente que le hayamos colocado por ejemplo si queremos a razón social más grande que los demás campos podemos hacerlo mejor allí y razón social lo ampliamos un poquito más vamos a poner la ciudad un poquito más acá para que quede de esa forma luego nos bajamos al zoom normal o al 75% como estaba antes y tenemos ya una vista mejor de lo que es nuestro reporte aquí obviamente esto también puedo cambiarle la fuente ok? vamos a ponerle en negrita ciudad también en negrita y teléfonos en negrita también aquí en el main page nosotros también podemos indicarle cuál es el tamaño del papel el paper size entonces lo común es utilizar una hoja de A4 ok? de todas maneras allí tienes las diferentes características en el cual puedes colocar las hojas ¿verdad? y la orientación es PO que es por defecto ¿verdad? la orientación por defecto o la puedes colocar Landscape o Portrait si quieres si quieres que la hoja del reporte salga hacia un lado ok? vamos a ver aquí un momentico que tengo acá se me pasó un poquito aquí ahí tengo que tratar de cuadrarlo de que esté dentro de los márgenes ok? es la idea de que esté dentro de los márgenes aquí estoy un poquito fuera de los márgenes sería control flechita hacia adentro vamos a bajarlo y hemos cuadrado nuestro report vamos a darle a guardar y puedes hacerlo por acá por file execute report darle la tecla f9 o darle aquí al execute report de la barra ok? podemos ver la vista previa y este es nuestro reporte de clientes de todas maneras si quieres despegar un poco más la palabra reporte de clientes también lo podemos hacer vamos a bajar esta banda un poquito más acá acá con reporte clientes bajamos un poquito más la banda se nos se mantiene acá en la región pero vamos a hacer algo aquí en la parte de región subimos esto y despegamos y despegamos a reporte clientes aquí ampliamos un poquito más eso es para que tenga una mayor consistencia el reporte aquí lo tenemos recuérdate como te dije en el video pasado puedes hacer los cambios necesarios ok entonces esta es solamente la vista previa de lo que es nuestro reporte ya con algunas modificaciones en cuanto a lo que corresponde a títulos a la línea divisoria entre los campos y los títulos y los subtítulos en este caso porque el título es el título principal puedes cambiar la fuente e incluso puedes guardar el reporte como te dije en el video pasado en diferentes tipos de formatos el pdf html para tipo word y para texto plano ok entonces ahí tiene algunas de las ventajas que podemos ver utilizando el rate report ya luego en el próximo video vamos a pasar a realizar nuestro reporte de proveedores y luego vamos a corregir unos detallitos allí en los videos que van a enlazar para que se puedan enlazar desde la aplicación hacia el rate report recuérdate cibernauta que aquí tenemos en el delfi al rate report como un componente más de la bcl ok y tenemos que realizar los reportes que nos quedan continuaremos con nuestro curso de programación en delfi xc2 xc4 y mysql en el video número 91 de esta serie un abrazo y hasta entonces y hasta entonces chico de la t